¡A chemixón, mil de color! ¡A chemixón, mil de color! ¡Losí, te sol, mil de color! ¡Losí, te sol, mil de color! ¡A chemixón, mil de color! ¡A chemixón, mil de color! ¡Ayer, recuéstame, naar fonciet厘! ¡Ande te hel if spent! Bueno, bien, bueno pues freakinarlo... Bueno pues, dale, idea. ¡Gracias! Sinistra-destra, pliee, sinistra-destra, pliee, sinistra, destra, plie. ¡No, meHHHH en ese arco! ¡N imposите vuel Arizona! ¡N processó donde�really allí a los vídeos juntos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡se puede ser la SM 술 y la garbage! ¡Gracias! ¡Gracias!